La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, encabezó la primera reunión del programa Mi Barrio Habla, en la cual pudo escuchar a pocos de 400 vecinos de la Colonia Libertad. Este programa se pondrá en marcha todos los sábados en diferentes colonias y comunidades del municipio. Brindará atención médica y dental, esterilizaciones sin costo alguno y actividades para fomentar la convivencia sana de la comunidad. Este nuevo modelo de acercamiento a la ciudadanía es la antesala para el modelo de presupuesto participativo, indicó la alcaldesa. Los programas se están rediseñando para realmente que impacten de manera importante en su calidad de vida. El presupuesto tiene que estar orientado en esas tres grandes banderas, que es vivir tranquilo, vivir sano y vivir mejor. Se están analizando tanto el presupuesto para 2022, cuáles van a ser los programas y las obras, porque las obras también tienen que ir con un enfoque social. A veces tenemos obras que puede ser que no sean tan grandes, tan costosas, pero que al final de cuentas a la celda le cambia el entorno a la gente que vive en la zona. Ejemplo, un pequeño puente que les cambia de manera significativa en materia de seguridad, de transporte y de otras muchas cosas, o así como los espacios públicos. Si ustedes ven un espacio público, por muy arreglado que esté, si no le llevas las demás actividades, pues no se va a aprovechar. Y queremos que sea una ciudad verdaderamente viva, donde haya deporte, donde haya cultura en todos los rincones de León. Entonces sí vamos a cambiar el enfoque. La presidenta municipal dijo que dentro del enfoque social se diseñarán nuevos programas en beneficio de los leoneses. Con imágenes de Rafael Paredes, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.